... Hola, estamos en la Escuela de Hostelería Topi. Vamos a hacer la preparación de un café diferente, intentando no utilizar en ninguno de sus procesos ningún tipo de cable. Es un sistema de café, con una cafetera que viene de Japón, la cual trabaja por vacío. En primer lugar vamos a colocar agua. En este caso está caliente el agua para acelerar un poquito el proceso. No sería necesario que estuviera caliente, simplemente la pondríamos fría y con el infiernillo que tenemos debajo, el cual tiene alcohol, la pondremos a calentar. Seguidamente, mientras se calienta el agua, con la parte superior de la cafetera le introduciremos el filtro, el cual sujetamos para que no se nos suelte, en el cual vamos a poner café que hemos molido recientemente. En este caso le vamos a dar un toque exótico a nuestra manera de preparar café, añadiendole unas semillas de cardamomo a la infusión que vamos a crear. Nos dará un toque picante y muy aromático, gracias al cardamomo. Una vez que ya lo tenemos, lo incorporaremos a la cafetera de vacío, presionando con cuidadito, y dejaremos que ella sola actúe. A medida que el calor va tocando el cristal, el agua busca un orificio por el cual evaporarse, y al estar herméticamente cerrada, pasaría ese vapor de agua a la zona superior, donde se nos infusionaría el café que hemos puesto con las semillas del cardamomo. Más o menos, tiene una duración de aproximadamente unos 3 minutos, y nos permitiría, a la hora de hacerlo en un restaurante, poder servirlo a la vista del cliente, utilizando cualquier tipo de café. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tipo de molturación o la molienda del café no sea excesivamente fina, para que permita bien el siguiente paso, que es la caída del café a través del filtro a la parte inferior de la cafetera. Como podemos observar, ya estamos notando como parte del agua que se está evaporando de la parte inferior, está subiendo a la parte de arriba, mezclándose con nuestro café y el cardamomo. ayudaremos un poquito al café, removiéndolo, para crear la infusión. y dejaremos hasta que la mayoría del agua ascienda a la parte de arriba. Vamos a obtener una bebida muy parecida al café americano, al café de filtro, más largo de agua, sin tanta presión como podría tener un café expreso, porque al fin y al cabo los métodos de extracción son diferentes. Bien, tampoco es aconsejable dejarlo excesivamente de tiempo, por lo tanto, aunque toda la parte del agua no haya extendido a la parte de arriba, retiraremos la parte del fuego, dejando de dar la fuente de calor a la parte inferior, de tal manera de que cuando se nos enfríe, vaya perdiendo temperatura, actúe como el vacío y nos absorba la parte de arriba en la parte de abajo. Bien, una vez que ya tenemos toda la cantidad de café en la parte inferior, desmontamos con mucho cuidado la parte superior y ya tendríamos listo nuestro café para hacer el servidor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!